Hola, sean todos bienvenidos a este, el nuevo canal Play Tape, el canal del cassette para los amantes de este noble formato que nos trae muchos recuerdos desde cuando éramos niños, adolescentes cuando íbamos al colegio y escuchábamos cassette en el camino, en nuestro Walkman andábamos con este rapiz robinando, adelantando para no gastar baterías de nuestro Walkman es un formato que siempre me llamó la atención, siempre me trajo muchos recuerdos los sigo coleccionando hasta el día de hoy y he decidido hacer este canal para traerlo de vuelta a la vida hacer revisiones de distintos temas, fundamentalmente de esa música que nos sigue encantando hasta el día de hoy que es la música de los 80, distintas bandas, distintos formatos de cassette de distintas ediciones, lo importante es traerlo de alguna manera a la vida espero contar con su apoyo, espero que se puedan suscribir, hacer algunos comentarios, sugerencias estaremos abiertos a todo tipo de ayuda por parte de ustedes o como ya les mencioné anteriormente, sugerencias de algún disco en particular que les traiga recuerdos de esa época algún tema que quieran escuchar y para esta oportunidad como programa piloto escogí este disco el Violator, el disco del año 90 de Depeche Mode un disco que para los más fanáticos que lo conocen muy bien saben que prácticamente todos los temas fueron single yo sin embargo escogí el tema de Enjoy the Silence que encuentro que es un tema que caracteriza mucho al disco, a la época a todo un poco en cuanto a la vestimenta de esa época, a principios de los 90 es un tema que es bastante más dance es un disco que los catapultó más aún del anterior es un disco bastante importante para la carrera del grupo y sin lugar a dudas es un gran tema tiene un gran video y he decidido abrir el canal con este tema hacer esta revisión del cassette y sin más preámbulos les cuento que este cassette lo adquirí hace ya unos probablemente unos 20 años atrás para los que son de Santiago en el Persa Bio Bio me llamó mucho la atención encontrar este cassette allá edición americana es un cassette que de por sí como ya pueden ver ustedes el material ya es distinto en este caso del cartón del papel ahora si vamos a la parte física el cassette es un cassette que es digamos superior en alguna manera a los que ya se fabricaban en Sudamérica en ese entonces es un cassette que en cuanto al plástico como a la cinta y a la sonoridad tiene mayor ganancia que un cassette igual pero de edición chilena sin desmerecer digamos lo nacional pero la calidad con lo que se grababa afuera era distinto al ser americano siempre me dio esa sensación que tenía una ganancia distinta era más alta y eso es lo que me interesa que pueda quedar plasmado en todos los videos para que ustedes lo analicen lo comparen con sus cintas con los distintos formatos que ustedes tengan y es un cassette que me trae muchos recuerdos cuando lo compré y en fin eso básicamente se los quiero traer a ustedes en el capítulo piloto este es Enjoy the Silence el segundo single del disco Violator de Petch Mode del año 1990 espero que lo disfruten suscríbanse al canal por acá abajo va a aparecer en alguna parte algún botoncito les dejo el tema para que lo revisen y bienvenidos nuevamente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!